¡Qué lejana que estás otra vez! ¡Oh, tu voz! ¿Dónde estás? En el correr de los días pienso a veces que vas a volver Cuando diciendo tu nombre me duele la pena de atardecer El camino me duele a su bar, hay la flor del amor Armida sobre mi pecho te recuerda con una canción Te llora sobre los ojos la tarde que nace de tu corazón Hay arroz que sabe saber, palomita que ama y de tu alma Cuéntame, nada más, que el oído la vuelvo allá para allá Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar Solitario te vuelvo a pensar Pura luz de jazmín Cuando llega la nostalgia suelta el cielo su sombra otoñal Solamente por amarte a veces andando me da por cantar Yo sé triste que siempre te va Hay dolor, hay dolor desesperada Pena del enamorado que solita me vuelve a crecer En mi boca tu recuerdo, de tanto cantar no se me vuelve bien Hay arroyo que sabe saber, palomita que al aire te va Cuéntame, nada más, que el oído la vuelvo allá para allá Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar